No pierdes mucho, no quiero mantener el río No quiero perderte, no quiero perderte Que no se acabe la noche Quiero perderme en esa oscuridad Y que los labios siguen coches Nos entreguemos porque luego te atreves Que no puedo encontrar Y yo no me toca, tengo el cuerpo y calor Me tienes loca, loca, loca Loca, loca, loca Loca, 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 mi amor Me tienes loca, loca, loca Loca, loca, loca Loca, 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 no da nada Mi boca de sus ojos Que no puedo sentirse en su boca Levantando bien, también preciso la pasión No, 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 no Y que los dos sirven noches No se vellemos porque yo lo voy a hacer Me quiero todo el control Y cuando me toca Sigo el cuerpo y el calor Me tienes loca, loca, loca Loca, loca, loca Loca, loca, loca Me amo A ver, soy yo, soy yo, soy yo A ver, soy yo, soy yo A ver, soy yo oscuridad Amén